La Florida, desde Orlando, Florida, acabamos de bajar del avión de dos horas para acá, dos semanas. Tres horas y media para ser exactos y mira que venimos sin comer, sin nada, pero venimos con todo el entusiasmo a darle el abrazo y a celebrar y armar el ambiente más que nada. Como debe de ser, ¿sí o no? Así es señores, venimos a poner el ambiente y pues estamos entusiasmados ya que estamos celebrando el aniversario de mi buen amigo, del gran señorón, la empresa Fantasma César Juárez. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Emocionados. Satisfechos. Así es, satisfechos y orgullosos de estar en este elenco. Así es y bueno, preséntense cada uno de ustedes, claro que sí. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda a su amigo, la guitarrita Evelio. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marcos. Toco en el grupo Jujuy. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andy en los timbales. Saluditos a todos los que nos miran. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Charlie en el organito. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlitos del del bajo y venimos a ponerle sabor. Hola, ¿qué tal amigos? Joan, por Ionafía y Melarín. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Josette y quiero mandarles un saludo a todo el club de fans que nos está esperando allá adentro. ¿Qué tal amigos? Pues ya más conocido y a un hombre, Rígol, famosísimo. Aquí estamos crecientes y muy contentas y felices. Bueno, y el grupo Jujuy, ¿qué satisfacción siente el día de hoy al estar como alguno de los afortunados al estar en este gran aniversario del señor Cestar Juárez? Pues la verdad que sí, estamos bien afortunados ya que pues estos aniversarios pues la verdad que se celebran en grande pues y ahorita más que nada que estamos compartiendo el cartel con muchos compañeros, gruperos, sonideros de los primeros que estamos sonando aquí en la música sonidera de Puebla que está exportando Puebla que está exportando para toda la Unión Americana y por supuesto para todo el mundo sonidero. Muy contentos y felices ya que pues venimos a celebrar pues un 30 aniversario que la verdad que pues muy contentos ya gracias al señor César Juárez que nos hizo la invitación y principalmente a la gente bonita que nos sigue que nos sigue en las cumbias que estamos ahorita exportando. Claro que sí, bueno coméntanos con qué temas nos va a deleitar hoy Grupo Jujuy. Tenemos varios temitas que han escuchado aquí en la ciudad de Puebla, la verdad que es nuestra, bueno de hecho es nuestra primera vez que estamos haciendo la presentación aquí en Puebla, hay muchos temitas como el primer tonto de lo más nuevo, de ahí se viene el niño de la selva, la comida de San Juan, de ahí pues muchos temas que traemos ahorita para presentarnos, esperemos que nos alcance el tiempo, demándanos un poquito. ¿Qué quieres escuchar a Grupo Jujuy cantando? A ver, hay el primer tonto. ¿En qué no te habrán dicho? ¿En qué no te habrán dado? Y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, hoy quiero llenarlos con mis tonterías, quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otro tonto. Y se llama el primer tonto éxito del señor César Juárez. ¡Ya! Pues qué mejor, Ricardo. Claro que sí. Y bueno, a ver, Grupo Jujuy, ¿qué le dicen, qué le dicen a través de cámaras al señor César Juárez hoy en su 30 aniversario? Pues que vengan muchos aniversarios más, estamos bien contentos una vez más por la invitación que nos hizo, y venimos a cumplir porque, pues, de estos aniversarios, pues, más que nada con la invitación, estamos muy contentos y felices, hoy estamos presentes, la verdad que, pues, muy contentos y felices, señor César Juárez, que vengan muchos aniversarios más. Porque queremos más fantasma para años. Más fantasma. Más fantasma. ¿Cómo dice Charly? Pum, 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 dos. ¡Dándelo! ¡Claro que sí, aplauso! Y bueno, a ver, mi queridísimo amigo del Grupo Jujuy, cuéntanos de tu Jujuy. Así es, pues, algo original que salió, pues, ya, pues, algunos años, algunos años a la gente bonita que, pues, nos ha seguido la trayectoria, pues, aquí estamos, aquí estamos picando piedra, como todos nuestros compañeros sonideros, que, pues, algo difícil, pero se salió, pues, algo original, pues, algo que, pues, igual salió de la idea en el estudio, un gritito como el famosísimo, y ya de ahí, pues, se vino, se vino colocando, igual, con el apoyo, igual, del señor César Juárez, que, pues, igual, en las canciones que ha tocado, pues, igual, a él le sale, que yo creo que mejor que a mí. ¡Nueve! ¡Claro que sí! Y bueno, ¿te has despertado con una melodía en tus sueños? Yo creo que sí, yo creo que sí, hay muchos temas que, la verdad que, este, sí han salido, han salido los sueños, y, pues, ahorita, principalmente, como este tema que, Charlie, pues, vamos a lanzar un tema que, igual, se llama, la de, el más nuevo, el más nuevo tema que, pues, igual, como dices tú, se ha, se ha, aún no ha despertado con los temas, con los éxitos que aún nos venimos presentando. ¿Cuál es, Charlie? Así es, ahorita, lo más nuevo que egresa el señor César Juárez, como el primer tonto, y lo más nuevo que ahorita trae es como la cumbia tenebrosa, algo bajo el sello que siempre nos hemos identificado, bajo el organito, que es algo que hemos marcado desde, desde el año 2007, que hemos, nos ha costado demasiado, pero hemos metido mucho a este organito, y, pues, Jujuy, donde sea que se presenta, pues, se identifica por el órgano. Claro que sí. Bueno, coméntanos, ¿cómo fue que inició esta excelente agrupación, como hasta ahorita lo es, Grupo Jujuy? Híjole, pues, ya tenemos una trayectoria más, pues, sea, larguita, y aproximadamente, en el 2000, más o menos, ya está. ¿Cómo fue que iniciaste? ¿Cómo fue que iniciaste? Pues, yo creo que, como todos, como todos, un sueño, pues, iniciamos desde abajo, desde, teniendo algo, algo que, algún sueño que, que cumplir, y, gracias a Dios, en el 2000, 2010, se nos hizo pisar Estados Unidos, como a todos los grupos, tenemos un sueño de pisar Estados Unidos, y, gracias a Dios, 2010 se nos hizo pisar Estados Unidos, que, pues, empezamos desde el 2000, dos o menos. Segunda casa. Exacto, exacto, desde el 2000, hasta el 2010, se nos hizo pisar Estados Unidos. Y hasta el 20, y los que se faltan. Y hasta ahorita, hasta ahorita, que Dios nos permita, seguiremos, pues, celebrando, celebrando, seguiremos acompañando al público sonidero, que se encuentra allá en la Unión Americana, principalmente, pues, si aquellos no pueden medir, nosotros vamos, ¿verdad? Así es, así es, grupo Jujuy, pues, inviten a toda la gente que siga divirtiéndose, que todavía falta muchísimo para que esto se ponga bueno, apenas va empezando. Toda la gente que está allá en casita, que venga, todavía alcanzas buena hora. Así es, a toda la gente que nos está viendo, pues, los invitamos a que vengan, a que vengan a presenciar ese gran cartel de superlujo, un cartel, pues, que hará, que hará historia en el 30 aniversario del señor César Juárez. Entonces, nos invitamos a que vengan, pues, ya que, pues, esto apenas empieza, y, pues, nos invitamos a la gente bonita que está acá, afuera, a todos nuestros amigos que nos están aquí grabando, a nuestro buen amigo Loso, al señor Enrique Aguilar, que igual ya se hizo presente, y buen amigo Bofarrón, a todos nuestros amigos sonideros, los huesos, a Chaparritos J.C., a Disco Estonio.